Bienvenidos. Hola chicos. Todo un placer contar con la presencia de todos ustedes en este día tan especial. Celebrando el cumpleaños de nuestro querido Michael Miguel. Qué buenos invitados. Así es. Qué bien se ven Harry los muchachos. Qué institución más noble. Qué bueno. ¿Cómo están? Bienvenidos. Están súper bien, ¿verdad? No quieren hablar. Bienvenidos. Bienvenidos a República Dominicana. Hablemos un poquito de ustedes. Qué bueno es poderlo tener aquí. Qué imponente cuando ustedes están en este escenario. Todo el repertorio musical. Miren cómo está el estudio. Vamos a dedicarle un fuerte aplauso al Grupo Nichel. El estudio está repleto. Todos han venido a poder disfrutar de esta gran programación celebrando, claro, el cumpleaños de nuestro querido Michael. Diferentes generaciones. Sí. Increíble. Muy bien, contentísimo. Bueno para ustedes y mejor para nosotros. Cada vez que tenemos la posibilidad de venir aquí a esta tierra que ha sido tan trascendental en la historia del Grupo Nichel, que para nosotros es motivo de felicidad. Y más aún hoy en el cumpleaños de Michael, por favor. 54 años de edad. Vamos a brindarle un aplauso a los de la orquesta, Michael. Un aplauso para Michael, al Grupo Nichel. Happy birthday to you. John. Miren, déjame saludar. Déjame saludar, perdón, a mi jefe aquí en Telemicro. Tú sabes que yo tengo muchos jefes en Telemicro, pero hay jefes de jefes. Ya no hay de Alfonso. No, no hay de Alfonso. Alfonso es un jefe de parándula. Y de Alfonso es un jefe de parándula. Ahora mi jefe es real. Domingo del Pilar. ¡Real! ¡Ya! ¡Ya no me importa! Y este se ha bailado a Rosalta hoy. Jefe de verdad. John, te quiero. Esta noche se reencuentra con su público aquí en la República Dominicana. Hay muchas expectativas. Me cuentan que las boletas están vendidas para este reencuentro. Sí, es sold out ya. Gracias a Dios. Bueno, es algo que sucede bastante con Grupo Nichel en todo lugar donde se presenta. Es una bendición de Dios. Y de verdad que estamos complacidos de volver a esta hermosa patria y de dejar más de 37 años ya de música aquí en la tarima. Y qué mejor que hacerlo con uno de sus representantes y embajadores de la salsa también, como es Sales Matos. Así es. Mira, Amable Valenzuela me informó que está lleno, lleno, lleno a capacidad. Así es. Tenía que ser. Lo único que yo me le quejé a él, me le quejé, le dije, ¿cómo es posible que traigan a Nietzsche para una presentación? Tiene que ser para varias. Para varias presentaciones. ¿Cuántas provincias de este país no quieren disfrutar del Grupo Nichel? Michael, nosotros escogimos este lugar para presentar las dos más recientes voces. Sí. Que están haciendo parte del Grupo Nichel. Este es el bebé. El negro. Y el señor Alex Torres, lleno de mucha experiencia y aportar su grano de arena a esta institución. Estas dos voces son las más nuevas adquisiciones de esta gran institución. Y nos tomamos la molestia de traerlos aquí a República Dominicana y presentarlos hoy aquí. Bienvenidos. Qué bueno. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Para nosotros es un inmenso placer. Además, por primera vez, en mi caso particular, estar en esta tierra. Me he sentido como en casa. Esto se siente como el Pacífico colombiano. Qué bueno. La verdad que nosotros, como siempre, estamos contentísimos de tenerlo aquí. Es un privilegio. Cuéntame, Michael. Sí. Es decir que a casa llena en Hard Rock este domingo. No. ¿Qué dice allá abajo? Esta noche. Esta noche. Este domingo. Ahí está. Este viernes 17 de marzo, Alex Matos como invitado especial. Hard Rock Live presenta a la superagrupación de América. Única, Nietzsche, única presentación. Información. 8-0-9-6-8-6-7-7-7-1. Además, Harry, vamos a Puerto Rico después. El próximo domingo. ¿Con qué seguimos, chicos? Llegamos ya a la parte final. Daniel tiene peticiones especiales. Tienes peticiones, sí. Me van a complacer. ¿Cuál es? ¿Cuál es, Noni? ¿Cuál quieres tú? Con enamorada. Vamos pa' esa. Dale, el monumento. Así despedimos el número uno de la televisión dominicana, celebrando por todo lo alto el cumpleaños de nuestro querido Michael Miguel Holguín. El Grupo Nietzsche sigue con mucho más. Gracias. Gracias.